El precandidato a la presidencia de la república, Alex Char, visitó la capital del Cesar donde compartió sus experiencias de gestión territorial y escuchó las necesidades de los valduparenses. El precandidato a la presidencia de la república, Alex Char, estuvo este jueves en la capital del departamento del Cesar para compartir las experiencias de su gestión de gobierno territorial y escuchar las necesidades, expectativas y compartir las propuestas de transformación del país en esta zona de la región como parte de su correría. Durante el día, Char estuvo reunido en Valledupar con representantes de los gremios económicos y la ciudadanía a quienes escuchó sobre las necesidades que está presentando la ciudad y asimismo expuso sus proyectos para este departamento. Char aseguró que los problemas que tiene la ciudad son visibles ante todos, como es el tema del agua potable, el alcantarillado y la limpieza que se hace de las aguas para no contaminar ríos Cesar y Guatapurí, afluentes de gran importancia para los cesarenses. Para el candidato, el tema del campo es uno de los más importantes en la construcción de un país de oportunidades, por ello a todos los territorios visitados ha mostrado su interés de apoyar y sacar adelante a los campesinos y sus proyectos. Char siguió su recorrido por el Cesar en la noche del jueves en el corregimiento de Patillal para compartir en medio de una tertulia con los habitantes de esta parte del territorio cesarense. ¿Qué hemos demostrado en nuestros dos periodos? Que sí se puede, que cuando se administra y cuando se gerencia con disciplina, con berraquera, con pasión y con buen equipo, las cosas se pueden. Entonces, eso ha sido poderosísimo, porque ya los pelados nuestros se gradúan de las encuelas públicas, no tienen que ir a la calle a ver qué hace, o si se monta en una bicicleta, o si se monta en una moto, o a ver a quién le hacen un daño en medio de los problemas del microtráfico y la droga, sino que estos pelados se vienen con nosotros, estudian cualquiera de esas carreras técnicas o tecnológicas y posteriormente son útiles a una sociedad que los está demandando. Nuestros campesinos, nuestros agroindustriales puedan salir al mercado local e internacional. Bueno, todo el mundo es consciente de los problemas que tiene el mismo Valle del Par en términos de agua potable, de alcantarillado, de limpieza de las aguas para no contaminar el Cesar ni el Guatapurí también. Tantas necesidades que tiene el campo y la agroindustria acá, de apoyo económico, de respaldo de la nación con créditos blandos.